Oye César, me acabo de casar, ¿cuánto vale esta casa? Esta casa es el modelo T106 y ven, te explico, estamos aquí en Lomas del Morillo. Esto te cobraría Scotiabank por el modelo T106 en Lomas del Morillo. El valor de la casa es de $1.898.000. Utilizando el crédito de Scotiabank, que su interés es del $10.50 hasta el 11%, le vamos a pedir un enganche de $189.000 y hay que considerar el 7% de los gastos de escrituración, que serían $132.000, dando un total de $329.000 como pago inicial. Entonces, pagaríamos una mensualidad a 20 años de $18.775. Te recuerdo que solo quedan 5 casas de este modelo T106. Si necesitas una asesoría personalizada, ven aquí y te ayudamos a que tomes la mejor decisión con nosotros.